Let's dance Let's dance Let's dance Work, 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 work Think on a ride up to my ride Don't tolerate that talk Oh I'll hit a door better get these Get these on the street ain't no action Not any way Not any way Alright, yeah, alright Uh, 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 alright Alright, uh, 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 no Don't make she act, no way she moves She's stepping up just like a pro bang No hay que tener el tiempo, me tienes loco de amor Se vuelve loco el corazón En el sofá y en el trabajo No hay que tener el tiempo, no Yo pierdo la cabeza por ti Es que tú pierdes la cabeza por ti Más eléctrica con unas pistas de ví... No vamos a parar Rompe mami Vamos a rompear No vamos a parar Muevelo Contra el flow en el aire Muevelo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!